En 2022, Leonor, hoy de 19 años, fue violada, golpeada y arrojada desde el tercer piso del edificio donde vive con su familia en Tranepantra, en el Estado de México. Las lesiones provocaron que la joven prácticamente no pueda hablar ni moverse, pero su agresor, quien era su novio, continúa en libertad. Damos vuelta en la esquina de mi casa, en mi camioneta, y me fijo que estaba tirada una persona. Y cuando se baja mi mujer, grita y digo, ¿qué pasó? Es tu hija. Y yo, la verdad, me puse muy mal. Fue así como Leonor Uribe Sandoval, de 19 años, fue encontrada mal herida por su padre, luego de que su novio, Carlos Gerardo Hernández Osorio, de 26 años, la arrojó desde un tercer piso. A un año del intento de feminicidio, las autoridades de Tranepantra, en el Estado de México, aseguran que no pueden integrar la carpeta de investigación por falta de pruebas, pese a que la familia ha presentado testimonios, incluso un video de cámaras de seguridad, donde se ve a Carlos Gerardo pasar corriendo al momento en que Leonor está tirada en la calle. La agresión ocurrió la noche del 9 de julio de 2022. Y ella ya me explicó que ella, él vino del evento, de la fiesta donde vino, la violó en su carro. Y después mi hija como que intentó zafarse de ese problema y la golpeó. Carlos golpeó brutalmente a Leonor, le rompió la quijada y le perforó los pulmones. Luego la subió hasta su departamento en el tercer piso y ella se asomó por la ventana en un intento de pedir ayuda. Fue entonces cuando él la aventó, Leonor peregrinó por dos hospitales antes de ser recibida en el Hospital del IMSS de Lomas Verdes, donde fue ingresada con traumatismo cráneoencefálico. Además, estuvo muerta durante un minuto, lo que le provocó quedar en estado vegetativo. No puede mover del lado izquierdo, habla un poquito lento. Tras seis meses en el hospital fue dada de alta, pero las lesiones la mantienen en cama casi imposibilitada para hablar y moverse. Personas cercanas a Leonor aseguran que Carlos era un novio celoso e incluso su padre no aprobaba la relación. La relación fue como de unos cinco meses y algo seis. Él sí es una persona extremadamente celosa. Ella no era de que anduviera de fiesta o de peda y todo como se ha dicho. Yo la verdad no estaba muy de acuerdo con la relación, pero bueno, se dieron así las cosas. Familiares y amigos difunden el caso en redes sociales, mientras los padres de Leonor exigen justicia. Lo más te queda el coraje y el recorso que no pudieron hacer nada. Ya no la voy a ver como estaba antes. Con imágenes de Guillermo Carrillo, Azucena a las 10.